La presidenta del Patronato del Sistema Estatal, DIF Dinora López de Gali, y el gobernador de Puebla, Tony Gali, encabezaron la comida anual a beneficio del programa Beca a un Niño Indígena, con el fin de impulsar la educación de los infantes y adolescentes que viven en zonas rurales. El mandatario destacó que con estos recursos se entregarán a 4,500 niños, niñas y jóvenes indígenas de 5 a 17 años de edad, un paquete escolar que consta de uniforme, calzado, útiles, libro de lectura y una mochila. Y resaltó el trabajo de su esposa al impulsar la rehabilitación de los albergues. Hoy el Estado también ha puesto su granito de arena para que estos albergues tengan las mejores condiciones de vida para más de 6,400 niños indígenas que están en esos albergues. Por su parte, la titular del CEDIF señaló que el programa representa un estímulo para que los beneficiarios continúen sus estudios hasta llegar a la universidad. Expresó que el éxito de esta política pública es evidente, pues hay siete jóvenes becados en una de las universidades de mayor prestigio en el país, ubicada en Puebla. Durante este año y medio de trabajo recorriendo el Estado, he tenido la fortuna de conocer a los beneficiarios de estas becas, niñas y niños con muchas ganas de estudiar, que abren con emoción los paquetes escolares proporcionados con las aportaciones de sus padrinos. Porque el apoyar a una niña o un niño indígena, estamos apostando al mismo tiempo a un mejor futuro para Puebla. Finalmente, Dinora López hizo un llamado a los servidores públicos, empresarios y miembros de la sociedad civil organizada para continuar apoyando este programa. Abel Martínez, Noticieros Televisa.